Amigos del Siglo TV, qué gusto conversar nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Anderson Bonillas y hoy me honra conversar y compartir con ustedes una entrevista de calidad porque ciertamente me acompaña una mujer empresaria y luchadora en el Estado de Aragua, Ingrid Iñeco, pues quien es directora también de esta empresa majestuosa de producciones en la región central del país como lo es M Pro Show. Ingrid, bienvenida a las cámaras del Siglo TV, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias de verdad Anderson por esta entrevista, agradecer al Siglo por supuesto por todo el apoyo y a los medios de comunicación en general, han sido factor multiplicador definitivamente de todos nuestros eventos, nos han apoyado, han estado ahí y nuevamente van a estar de la mano con nosotros por el gran concierto de Karina este sábado en la Concha Acústica de aquí en Maracay. Mira, ciertamente hay mucha expectativa en cuanto a este concierto, Karina se reencuentra con su público en el Estado de Aragua, en Maracay, por supuesto con una estructura maravillosa que también pues lo va a recibir como es la Concha Acústica de las Delicias. Cuéntame, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a encontrar cuando estemos allí ya presentes el día sábado? Bueno, mira, te cuento, esto es una alianza entre la productora M Pro Show, que este año cumplimos 11 años, y el doctor Wally Cajamán, que tenemos esta alianza ya desde hace un poco más de un año, bueno, creando, haciendo cosas nuevas y claro que sí. Para este sábado nosotros tenemos una cantidad de talentos regionales que nos van a acompañar, talentos que queremos y que apoyamos definitivamente, entre ellos pues está Anastasia, Diego Las Mil Voces, Lery del Mar, ¿ok? Vamos, estimamos más o menos abrir puertas 5 o 6 de la tarde para que el público pueda ingresar, luego nuestros talentos regionales ingresarán como a las, comenzarán como a las 7 de la noche más o menos, y Karina ya tendrá su puesta en escena 10 de julio. Mira, este evento tiene muchos beneficios, primero que está en el mes de mayo, en el mes de las flores, en el mes de la virgen y es el mes del día de las madres, ¿ok? Entonces obviamente es una celebración muy especial, muy familiar, casi siempre, bueno, uno está en familia, está en la casa, pero lo cierto es que esta celebración la vamos a hacer un día antes, donde efectivamente estas mamás van a poder ir, van a disfrutar, van a llenarse de esa alegría, y luego el otro día pues van a estar con su familia. Entonces es un concierto que es temprano, que te permite, pues bueno, relajarte y no trasnocharte de una forma tan larga, pero además vamos a tener variedad en alimentos, en bebidas, juntamos con una excelente seguridad, protocolo y logístico. Muy bien, ciertamente el tema de talento regional marca una pauta fundamental en todo esto, M Pro Show sigue apostando en talento venezolano, y me enorgullece, lo siguen haciendo, lo siguen impulsando, y sobre todo de la mano de una gran artista. Sí, mira, de verdad que Karina hemos tenido las mejores impresiones de ella, no solamente como talento, que obviamente ella es un sentimiento nacional, absolutamente, mira, no hay venezolano que no sepa quién es Karina, o sea, es increíble, desde los más pequeños hasta los adultos, todos saben quién es Karina. Una mujer que nos ha llenado de una gran voz, de un gran talento, pero además tiene una calidad humana impresionante. Yo lo comenté en entrevistas anteriores, mira, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de presentarla por primera vez, cuando ella llegó al salón, ella dijo, wow, la felicito como productoras. Muy pocas veces un talento te felicita, y eso fue una de las mayores experiencias bonitas con ella. Esperemos que esta segunda vez, ella también se sienta agradada, sienta que todos los maracalleros estamos allá. Qué mejor amor que podemos brindarle a ella, que es que invirtamos en sonrisas estando en el evento, pero que la recibamos con una concha acústica a reventar, repleta de disfrute para también resquear en Maracalla. Y Gris, ya para finalizar, ahora sí, recuerda por favor las redes sociales, puntos de contacto donde pueden ubicar a sus entradas. Mira, nuestro Instagram, arroba y me pro show. Puedes adquirir tus entradas en el Centro Comercial Las Américas, Centro Comercial Parque de los Aviadores, en Deli Shop, en tanto en Los Aviadores como en Cagua, en Dolce Amore, en La Arbolea. Tenemos distintos puntos. Nuestros teléfonos, 0424-307-5312 y 0414-489-5482. Importante siempre, la gloria es para Dios. Una alianza entre M Pro Show y el Dr. Wally Rosamán. Y bueno, por supuesto, aquí estamos para dar lo mejor. Ingrid, muchísimas gracias. Conversábamos, amigos, con Ingrid Viñeco, que es una de las directoras de M Pro Show. Ya lo saben, la invitación está esa para este sábado a disfrutar de este maravilloso concierto de Karina La Voz. Así que allí nos vemos. Mi nombre es Andrés Ombonilla y nos vemos en una próxima cápsula informativa. Cuídense mucho.